El pasado 5 de enero y como respuesta inmediata a un reporte número de emergencias, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lograron la detención en flagrancia de un masculino por el delito de robo a casa habitación en la zona centro del municipio. Al momento de la detención, el sujeto se encontraba al interior de un domicilio sustrayendo artículos diversos como una aspiradora, una caja con herramientas, un juego de campanas, dos martillos, entre otros. El probable responsable fue señalado de forma directa por el afectado, por lo que se puso a disposición de la autoridad correspondiente. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública reafirma su compromiso de velar por la seguridad de los atlixquenses. Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.